La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá La riquitosa ecos del paisaje del departamento de Sololá Gracias por ver el video 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 Y ahora Gracias por ver el video Una costumbre Que se vive en nuestro Gracias por ver el video Un poquito más duro Muchachos No 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, un abrazo ahí siempre, muchas gracias Susi Bate, también saludos Susi Eso también para Ishkoy Saludos ahí para todos los amigos Amigas, más imparables, muchas gracias Desde San Martín Los Calientes, la riquitosa en vivo A través de Producciones La Grande, Producciones Torres Susi Bate Saludos a mi amigo Félix Cosigua Ánimo dice a los moracejos Saludos a mi amigo Félix Cosigua Allá en Chakijia nos vemos este 21 de septiembre La riquitosa de Chakijia Para Marlene y Sonday Saludos ahí, muchas gracias Saludos a mi amigo Félix Cosigua Música 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 Gracias, gracias Saludos Correales Ahí para Checha Vicente Ahí hay Ciudad de Nueva York Ahí para López de Coronón Triste Saludos hasta la Unión Americana Para Graciela Ramírez Ahí para Chavo de Chonimá Mamazo Niño, allá en la ciudad capital Saludos amigos Ahí para Elmer Salasco, allá en la Unión Americana Para Lucila Saludos Música Buenas tardes muchachos Aquí en Robena Música 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 Arriba Los Gracejos Saludos muchachos Sigan adelante Que no se pierdan Esas costumbres y tradiciones De Aguas Calientes Música Música Saludos para Cheli Parables Saludos Saludos para Cheli Parables de Chalo Butch El famoso venado Primazo Saludos 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 Hola Erick Méndez Chile, un saludo a los amigos de Twinimata, Jumulco Salud a la imparable, Alex Ishcoy, Papu dice por acá, saludos Hola a las chicas imparables, hola a las Azaíra Parales, Flor Ivante y Marisol Huig, la gente imparados Muchas gracias chicas, ahí vamos a compartir con nosotros Un abrazo musical, chicas imparables, el corazón para Estefanita Pérez Para el imparable Mario Zarate, para Flor Vidalma López, Maribel Torres, de la ciudad capital La zona 8, saludos, ella por acá, para Mari, saludos Edwin Ramírez, saludos Para el imparable Mario Zarate, para Diego Chumule, saludos Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, amigos. 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 Señoras y señores, vamos a dar paso. Buenas tardes,